Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos nuevamente en este su noticiero. Soy Jennifer Valencia. El día de hoy, 2 de diciembre de 2011, comenzamos con las noticias. Humberto Moreira presentó su renuncia como dirigente del PRI durante la sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional de Tricolor. Humberto Moreira oficialmente quedó removido de su cargo como dirigente nacional del PRI. Luego de que presentara su renuncia ante el Consejo Político Nacional y su lugar será ocupado por Pedro Joaquín Colwell. Sin embargo, por estatutos internos del partido, Cristina Díaz y Ricardo Aguilar estarán al frente del Tricolor como interinos. Trabajemos por un programa social de gobierno. Vive el PRI y vive Enrique Peña Nieto, dijo el hasta hoy líder nacional del revolucionario institucional. Durante el Consejo Político que se realizó en la Ciudad de México, Moreira recordó que ganaron las elecciones de Coahuila, Hidalgo, Nayarit y en Michoacán, en donde todas las apuestas decían que íbamos a perder. En dicha reunión, la renuncia se aceptó de manera rápida. Al término de los procesos legales y antes de que se tomara protesta a Cristina Díaz y Ricardo Aguilar como relevos interinos del partido, Beatriz Paredes Rangel hizo un reconocimiento público por la actitud viril, valiente, limpia y decidida que tomó Humberto Moreira a favor del partido, lo que descadenó una ovación de pie de todo el auditorio para el ahora exdirigente. Acto seguido, la secretaria general Cristina Díaz y el secretario de organización Ricardo Aguilar tomaron protesta como los nuevos dirigentes del partido. Con información de Milenio para 3033.tv Se manifiestan burócratas en contra del gobernador, encabezados por Ricardo Medina Fierro. Sí, afecta directamente a todos los trabajadores, tanto de confianza como del Estado, compañeros que en cierta forma tienen años de servicio, que tienen derecho a una basificación de cual forma y también a los compañeros activos, compañeros de base que durante muchos años han 74 años de lucha. Hemos visto plasmado en la ley de servicio civil acuerdos a nivel federal, estatal y estamos viendo que hoy quieren suspender esos derechos que nosotros durante muchos años hemos logrado. De igual forma, el día de hoy la manifestación pacífica lo estamos haciendo aquí en esta esplanada donde se sesionaron todos los funcionarios de gobierno del Estado con el gobernador. Me imagino que le está dando alguna indicación en contra de los trabajadores, porque así lo ha manifestado desde el día de ayer. El día de hoy vemos reflejado lo negativo del gobernador en suspender los pagos de Aguinaldo a todos los trabajadores. Por lo tanto, la próxima semana vamos a presentar un documento legal para empezar a iniciar un emplazamiento a huelga al gobernador, al Estado, por involucrarse en la vida también de las paraestatales, descentralizadas, de indicaciones a Istecali, a Indivi, a la CESPE, a dependencias que de cierta forma tenían preparado ya el pago de Aguinaldos. Aquí no se trata de dinero, se trata de que el gobierno tiene un capricho y se está manteniendo en eso y nos está metiendo a todos los trabajadores en una dinámica totalmente agotadora. Pero así lo quiere el gobernador, no nos vamos a cansar. El sindicato siempre ha estado unido en favor de los trabajadores y vamos a insistir. Margarita Acoro, secretaria general de Burócratas del municipio de Tecate, calificó al gobernador José Guadalupe Osuna Millán como perverso. Mira, es preocupante la situación que traemos todos los trabajadores ahorita, mientras el gobernador detuvo el pago de Aguinaldo, como decía el secretario general estatal, que está plasmado en las condiciones generales, firmado por él, que se tiene que pagar en la primera catorcena de diciembre. Él está comiendo, él está desayunando en el mejor restaurante en Senada. Entonces, yo le llamo a esto, por parte del gobernador, es una manera perversa, perversa de tomar acciones en contra de los trabajadores, que al final de cuentas nosotros hacemos el trabajo de bacheo, de vialidades, de parques y jardines, los bomberos exponen su vida cada día. Entonces, yo la verdad que veo un capricho, un capricho nefasto del gobernador. No puede jugar con la estabilidad de los trabajadores. Eso yo le llamo estar dando patadas de ahogado, porque ve claramente que se viene abajo las próximas elecciones que va a perder el PAN. Yo eso es lo que digo y por eso el gobernador está aferrado en lastimar, en dañar a los trabajadores. Miguel Ángel Castillo, subsecretario de gobierno, aclara que no se le suspendió el pago de aguinaldos a los burocratas. Bueno, ciertamente ellos están diciendo que se suspendió, no se suspendió. A lo mejor no se va a pagar en la fecha que tradicionalmente se venía pagando. Pero en la fecha que se va a pagar es la fecha que comprende, de acuerdo a la ley, el pago. Bueno, una catorcena trae 14 días y bueno, a veces se paga los primeros días de esa catorcena o a veces los últimos días de esa catorcena, pero siempre en el marco de lo que dice la ley. Yo creo que no hay ningún problema por el pago de los aguinaldos, ¿no? No, yo creo que esto de los salarios y de los sueldos y de los derechos de los trabajadores no son caprichos de nadie. Yo creo que todo está apegado a la ley y no se está violentando, ni se piensa, ni se van a violentar los derechos de los trabajadores para nada. Y en el tema de lo de la ley, yo creo que es una ley que no ha corrido el proceso normal dentro del Congreso. Entonces es una ley que está presentada, pero bueno, ni siquiera podemos decir que está aprobada o que ya fue sometida ni siquiera a la Comisión de Legislación. Entonces, en todo este proceso legislativo que lleva una ley para su aprobación, hay muchas cosas que se deben de dar y una de ellas son los acuerdos a los que se pueden llegar a construir, que tampoco creo yo que los cambios que se den afecten para nada los derechos de los trabajadores. En breve vamos a un corte comercial. Quédese aquí. Regresamos con más información. Créelo, todos los tradicionales del kiosco desde 15 pesos. Servicio a domicilio, 178-21-69. Únicamente en el Parque Revolución. Y regresando con más información, el regidor Alberto Moreno Garayzar rindió su informe de actividades. Así es, muy contentos, como lo decíamos en nuestro discurso, contentos pero no satisfechos. Creo que podemos todavía dar más. Hemos trabajado no 10 ni 12 horas, a veces más. Hemos sacrificado familia, hemos hecho todo nuestro mayor esfuerzo. Pero creo que los encenarenses, nuestro municipio que queremos, yo soy nativo de aquí, no hay otro mejor lugar que en Senada, pues merece eso y más. Entonces estamos dando nuestro mejor esfuerzo. Mostramos todos los hechos. Creo que la parte clave como regidores es que no se puede demostrar qué es lo que hacemos. Es un trabajo muy guardado. No porque así lo queramos hacer, sino porque las circunstancias lo marcan. La intención de romper ese esquema por primera vez es hacer un informe público como regidor que nos permita que todos los ciudadanos se enteren qué es lo que estamos haciendo. Tanto en la gestión social, en el carácter legislativo, en nuestra función de supervisión y vigilancia, en nuestro trabajo en comisiones, todo. Y aquí se vio, ¿no? Es un video que se vio que duró 30 minutos porque hay mucho que hacer y aún así tuvimos que cortar algunas áreas para poder dar y decirle a la gente qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y que nos da su evaluación más adelante. Raimundo de la Mora, regidor del PRI, reconoce la labor del regidor Alberto Moreno Garayzar. Sí, definitivamente. No podemos asumir una posición de estar satisfechos, puesto que tenemos muchos retos y mucho trabajo por hacer. Y la verdad es que en lo personal reconozco que el regidor Alberto Moreno es una persona muy capaz, muy dinámica y de mucha iniciativa. Es algo que ha caracterizado también a este nuevo cabildo, de una nueva generación, de una nueva composición política. Y la verdad es que todos coincidimos en eso y estamos impulsando a marchas muy serias. Una reforma integral municipal. Se realiza evento de canto en Searte, organizado por el Sistema Educativo Estatal denominado Escuela de Tiempo Completo. Están participando ahorita cinco escuelas. Todas ellas, de alguna manera, están integrando su escuelo en el programa de tiempo completo. ¿Por qué esta vinculación? Bueno, al Sistema Educativo Estatal le interesa mucho el desarrollo de las habilidades, pero también el desarrollo y el poder, de alguna manera, vincular las actividades que realiza. Tiempo Completo y Escuela Segura fortalecen en gran medida con recursos económicos, pero también con recursos didácticos y apoyos que en este sentido se están utilizando. Aquí la canción consta de un material que se les entregó a las escuelas, aparte de una capacitación a los maestros de música, que consta de tres discos con pistas de autores mexicanos que han cedido sus derechos para que estos se puedan reproducir. En ese sentido, los niños fortalecen la vinculación artística, pero no únicamente eso, sino también la transversalidad de las materias en cuanto a español, matemáticas, música, danza, oro. No, esta es una de las actividades programadas. No es el cierre completamente de actividades de la Escuela de Tiempo Completo. Tendremos varias actividades diseñadas precisamente para demostrar las actividades que los niños han realizado a lo largo del ciclo escolar. Esta es una de las primeras que empezamos. Tendríamos aquí que comentarles que el próximo 13 de diciembre, aquí en Cearte, tenemos la muestra de Cuentacuentos, donde también los niños de escuelas de todo el municipio de Ensenada vendrán a participar. La Asociación Ángeles por Siempre pone su granito de arena para el Teletón. Así es, venimos a hacer un donativo para el Teletón, ya que los muchachos se presentaron en el Colegio Guadalupe Victoria, presentaron unas bailables y a cambio solicitamos el apoyo de los estudiantes. La cantidad que se alcanzó a reunir fueron 880.60 pesos. Queremos que la gente concientizara a la gente que también ellos pueden poner un granito de arena para estas causas. ¿Asociación en qué consiste la asociación? La asociación de nosotros trabaja con personas con síndrome de Down. Aquí se les da danza, aeróbics, manualidades, pintura, alfabetización. Y como pueden ver, son personas ya mayores. Tenemos de 16 años hasta 47 años. ¿Qué es lo que necesitan ellos para entrar a la asociación? Que la familia tenga ganas de que su hijo o su familiar salga adelante. Así es, vamos a seguir en la lucha para que la gente, la ciudadanía se dé cuenta que ellos aportan. Y para invitarlos el día de mañana en el Colegio Guadalupe Victoria, van a presentar una exposición de cuadros en óleo con estas fechas navideñas y van a bailar también. Eso fue todo por el día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Que tengan un buen fin de semana y los esperamos el próximo lunes con más información. Se despide su servidora, Jennifer Valencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!